bueno ya me llegaron las luces hecha y voy a cambiarle las luces de halógeno que vienen de fábrica miren esto oh my god qué cosa fea miren cómo se ven estas luces amarillas voy a cambiarlas y las voy a poner por hecha y vamos a comenzar bueno aquí me estoy divirtiendo ven saque el cuentamilla varios plásticos que van aquí encerrados tiene el proceso de montar el hídrico y le monté dos él y está esta era la que tenía estas porquerías ok y le puse dos parecidas a éstas miren la diferencia está en blanca está en blanca blanca y blanca amarilla y amarilla voy a cambiar ahora voy a poner hecha y de hecha y de estas son el id y el id y miren la diferencia wow de veras que si la diferencia ahora le pongo estas dos hecha y de blanca y se va a ver muchísimo mejor termine mi gente guau miren qué diferencia aunque ya ensamble todo para atrás la nena tiene cuántas millas ahora mismo 186 millas miren qué belleza miren la gran diferencia boom completamente blancas wow qué belleza esta es h7 esta es h9 esta es la luz larga luz corta ok les voy a dar un tip miren en la h7 la luz el cable debo decir que es positivo es el cable que es blanco completo el negativo es negro y blanco de igual manera que el de la luz de la bombilla h9 sin embargo el positivo de h9 es de color amarillo una vez más h7 el positivo el cable positivo es blanco completo el de la h9 que es la luz larga el cable positivo es amarillo pero de ambas luces ambos cables negativos son negro y blanco eso es un tip que les quiero dar miren qué belleza esta es una led led esta es h7 hid h9 hid miren qué belleza gran diferencia y aquí tenemos a la arena limpia brillosa y lo más que me gusta de este color en particular es que como estábamos pasando por lo de la pandemia la producción mundialmente de todas las cosas del mundo hubo una pausa hubo ese cese en el cual no se estaba produciendo nada y qué quiere decir eso eso quiere decir que hay de estas motoras muchas muchas muchísimas menos que una cantidad de años anteriores eso es lo que me gusta sobre la calle no van a ver muchas de este año y de este color eso es lo que me gusta de mi motor ahora y obviamente por el año 2020 por lo de la estúpida pandemia esta que ya casi casi está muriendo y by the way si me escuchan un poco afónico es porque me dio coronavirus tengo coronavirus ahora mismo pero gracias a dios este es mi día número 10 y estamos en victoria estamos bien ya sabemos estamos saliendo ya de estos mayos síntomas de dolor de cabeza malestares pero nada complicado pude superarlo en mi casa y estamos bien miren qué belleza a la calle usa 2020 año COVID-19 con sus HIV nos vemos en el próximo video bendiciones éxitos y peace a la calle a la calle a la calle a la calle Gracias por ver el video.